buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu chao mil en mi nota 11 pro plus para eso hay que entrar en la galería y entrar aquí arriba en los álbumes para ocultar un álbum hay que pulsar y sujetarlo y ahora pulsamos aquí en ocultar confirmamos con ok y ya no tenemos el álbum aquí en todos los álbumes para verlo de nuevo hay que pulsar aquí en estas tres de nuestros tres puntos pulsamos en ajustes y aquí tenemos una pestaña que se llama ver álbumes ocultos y aquí pulsamos en mostrar confirmamos con ok y cuando volvemos vemos el álbum aquí de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y